Dios te bendiga en esta mañana hermano, buenos días a todos, buenos días a todos, que bueno que estamos aquí hermano, que bueno, estivemos con la misma historia hermano, estivemos con la misma historia de la pandemia, pero a nosotros no nos hagas animados nada de esto hermano, aleluya, nosotros sigamos iguales, sigamos buscando a Dios, sigamos confiando en Dios, hermano, no nos hagas animados, si podemos dormir a la iglesia, y si no podemos, no muestemos, pero tampoco dejamos de buscar a Dios, hermano, por qué no hables su biblia ahí en el salmo, el salmo 28 hermano, si el 28, perdón, si el 28, un salmo bien hermoso, todos los salmos son hermosos, todos los salmos son cantos, son poesías, son alabanzas, hermano, son agradecimientos, amén, y todos los salmos son hermosos, hermano, cuando tenga en chica, son amén, amén. Dice, benaventurado, todo aquel que teme a Jehová, mire, hermano, que benaventurado, gloria a Dios, que anda en sus caminos, cuando conviene del trabajo de sus manos, benaventurado será, y se irá bien, Tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados de tu casa Sus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová Bendice Jehová desde Sion y vea el bien de Jerusalén todos los días de tu vida Y veas a los hijos de tus hijos, paz ya sobre la iglesia, sobre la iglesia Que hermoso es tener, temer a Jehová, que hermoso es tener el respeto de Dios No miedo, sino que respeto, es muy hermoso hermano Vivirás bien, verás a tus nietos en tu vida Una gran bendición tan grande que Dios nos ofrece cuando tenemos temor, respeto a Él Vamos a poner este servicio en las manos del Señor y a gozarnos Padre bendito en el nombre de tu hijo amado, como su palabra dice Que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de tu hijo será hecho En esta mañana Señor, agradecemos que nos haya permitido estar aquí Agradecemos Señor que nos dé esa confianza Señor Y Señor y aunque ande en enfermedades, ande en presidencia Señor No temeremos Señor porque usted nos va a librar Señor, pero si así fuera que no nos librara Tampoco estaríamos en la paz con usted Porque sabemos que estamos en su voluntad Padre bendito, ponemos este hermoso servicio de alabanza y adoración y de testimonio en sus manos Señor Señor y que todo lo que hagamos aquí en esta mañana sea de su agrado Señor Porque queremos honrarle Señor, tenemos, estamos temerosos de usted Señor Y soñamos Señor en su palabra y en su bendición Señor Cada uno lo portamos aquí Señor Que salvamos de aquí Señor Satisfecho nuestra alma, nuestro corazón Señor De su presencia Señor Señor, y si alguien viene en camino, ayúdelo a llegar, bendígalo Señor, pero si alguien se quedó en la casa Por razones algunas Señor También bendígalo Señor En el nombre de Cristo Jesús Ponemos este servicio Señor Gracias, amén Vamos a cantar unas lindas alabanzas hermanos Señor Levantate Levantate ¡Gracias! 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 El Espíritu de Dios se guarde en este lugar. El Espíritu de Dios se guarde en este lugar. El Espíritu de Dios se guarde en este lugar. El Espíritu de Dios se guarde en este lugar. El Espíritu de Dios se guarde en este lugar. El Espíritu de Dios se guarde en este lugar. El Espíritu de Dios se guarde en este lugar. El Espíritu de Dios se guarde en este lugar. El Espíritu de Dios se guarde en este lugar. El Espíritu de Dios se guarde en este lugar. El Espíritu de Dios se guarde en este lugar. El Espíritu de Dios se guarde en este lugar. El Espíritu de Dios se guarde en este lugar. El Espíritu de Dios se guarde en este lugar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios se guarde en este lugar. El Espíritu de Dios se guarde en este lugar. El Espíritu de Dios se guarde en este lugar. El Espíritu de Dios se guarde en este lugar. Nosotros no somos perfectos, pero Él es. Bendito, gracias. Oh, Santo, Santo Señor. Gracias por lo que nos ha ayudado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu visitación. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, Santo, Cordero de Dios. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y, hermanos, este, vamos a... En este domingo queremos hacer lo... domingo de testimonios, alabanza y predicad, y no va a haber enseñanzas. así que dé un testimonio si Dios le ha librado si Dios le ha ayudado obviamente Dios nos ha librado nos ha ayudado pero ya estén ustedes en el agradecimiento que tenga Dios traiga un canto traiga una lectura bíblica traiga lo que Dios le haya puesto en tu corazón que queremos oír y con eso glorificar a Dios también muy bonitas alabanzas muy bonitas alabanzas este no confiamos hermanos tanto en el hombre no hay no hay ninguna ninguna como decir tanto que no hay ninguna no hay ninguna arma no hay ninguna arma no puede hermanos ganar hermanos no lo puede ganar porque peleamos no con espada ni con ejército peleamos los pechos de nosotros directamente el Espíritu Santo aquí contra el enemigo no peleamos con gente no tenemos enemigos los demócratas no son nuestros enemigos los republicanos no son nuestros enemigos nuestro enemigo el principal el único es el diablo y con eso tenemos que pelear con el Espíritu de Dios amén y no hay no hay hermanos no hay arma no hay arma hermanos que nosotros podemos usar que le ganemos al enemigo más de el Espíritu de Dios con ese peleemos con ese mantengámonos hermanos con el Espíritu Santo para pelear las guerras porque así solamente se gana entonces muy bonita la base hermanos que no hay no hay ninguna arma que nos pueda nosotros ganar porque tenemos el Espíritu Santo gloria a Dios me gozo me gozo mucho ya ya alguien más pase queremos alguien más alguien más pase con una lectura bíblica con lo que Dios le dé hermanos gloria a Dios gloria a Dios nos da otro día otro domingo y hay que seguir adelante y ser positivos en cualquiera aunque dicen que ya no van a dejar o cerrar la casa de vuelta pero pues yo como le digo seguimos orando y que todos estén bien y que pues estén Dios en nuestra casa y hablaros y comunicar que todos estén bien y si necesitan ayuda o algo en cualquier manera podemos ayudar no más dejarnos poder haber una manera de ayudarles porque a veces a nosotros nos falta nos como le diré tenemos por ejemplo más papas y alguien necesita papas eso nunca cree que no tiene suficiente porque a veces nomás con un oír eso es suficiente también de escuchar a alguien que está en problemas o necesita a Dios eso hay que no perder la llamada de alguien porque puede ser una manera de ayudar a traer los cercanos a Dios porque ya ve los tiempos están poniendo duro y pues Dios le puso esta canción un cordito en mi corazón aquí lo voy a cantar porque todo es en iglesia en español si tú quieres usarme Señor usame toma mis manos y mis pies toca mi boca y mi corazón si tú quieres usarme Señor usame if you can use anything Lord you can use me if you can use anything Lord you can use me take my hand Lord and my feet touch my heart Lord and speak to me if you can use anything Lord you can use me si tú quieres usarme Señor usame si tú quieres usarme Señor usame toma mis manos y mis pies toca mi boca y mi corazón si tú quieres usarme si tú quieres usarme usame gracias Gloria a Dios a los santos gracias gracias a los santos a los santos a los santos hermanos que el fina prepare su canto aleluya aleluya a los santos que el fina el señor nos bendiga y que bueno que la hermana está aquí porque ya la extrañamos somos poquitos pero los que Dios quiera que estemos aquí, aquí estamos con el y el tiene todo en sus manos para todos nosotros y para todos los que andan afuera también, porque hay que pedir como dice la hermana por todos los que andan también afuera porque no sabemos por qué no pueden venir tanta gente que anda afuera libre y nada más así y pues yo cuando pongo a orar le digo al señor, pues que andan afuera dales un pensamiento para que vayan a una iglesia, a la que sea, pero que estén en una iglesia aleluya puede ser todas las cosas, uno nomás se pone a orar y eres el que está en carga de todo amén, gloria a Dios, aleluya voy a Dios me lo bendiga, voy a orar hay cosas que se me apañan mis lentes recuerda que me perturbe la gente del Padre le digo, Dios, Dios es tanto Señor Jesús Dios, Dios te oiga en el día del conflicto el nombre del Dios de Jacob te defienda te envíe ayuda desde el santuario desde Sion te sostendré haga memoria de todas las ofrendas y acepte tu holocausto y acepte tu holocausto te dé la palabra a su ungido lo voy a desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su fiesta estos confían en carros y aquellos en caballos más nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos gloria ellos ellos la que harán y caer más nosotros nos levantaremos y estamos en pie salva Jehová que el Rey los haga en el día que lo invocamos con el salmo le damos gracias al Señor como decimos todos que todos los salmos de la Biblia son preciosos no haya uno ni cual ni cual ni cual estamos a leer porque todos están bonitos como decía el hermano todos de canciones todos de oraciones de todo y por eso todo lo que está en la Biblia está bien Aleluya Gloria a Dios y donde lo importante es que leemos la Biblia todos los días aunque sea donde sea como sea un ratito mucho como dijo la hermana que era una hora diaria pues a veces se pasa a veces media hora a veces hasta nomás estoy caminando en verano orando porque en verdad como Dios le dé la decencia a uno yo pienso que el Señor recibe todas las oraciones y donde quiera que no esté y pues voy a cantar poquito porque mi garganta se siente como malita pero a ver como cada vez para Dios todo lo que hacemos Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios y fuertes vientos pero tu casa no se caerá y vengan ríos y fuertes vientos pero tu casa no se caerá no es con espada ni con ejército más con tu santo espíritu no es con espada ni con ejército más con tu santo espíritu y el fuego caen y los males salen y salen y salen y los creyentes y los creyentes alaban al Señor y alegren los creyentes y alegren los creyentes y alegren los creyentes que alaban al Señor ya no hay tristeza ya no hay dolor para los creyentes que alaban al Señor ya no hay tristeza ya no hay dolor para los creyentes que alaban al Señor para los creyentes para los creyentes que alaban al Señor ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! Y voy a hablar un poquito si me dan permiso ¡Aleluya, Gloria, Dios! A mi Esteban, este, ahorita lo traen en terapias y fue y este y él ya antes de que lo llevaron a las terapias andaba afuera brincando y haciendo ejercicios y levantando llantas de las que están allí que no están pesadas y me dice ¡Mamá, ven para que me veas como yo! Me salí con él para acompañarlo y todo y era bien contento y ayer fueron a este el viernes fue a esta terapia y le dieron su terapia y todo y según él les dijo que él quisiera bueno hacer lo que le andaba haciendo el solito en la casa y el que le dio las terapias que lo visitó que le dijo a él ¡Qué bueno que andas haciendo eso! porque todo eso que tú haces cualquier cosa que tú hagas de ejercicio todo lo que sirve a ti y él estaba y llegó bien contento y a él nomás le decía todo lo que anda haciendo sí es bien para mí y le digo pues qué bueno pues me da gusto porque como yo ahorita a ellos necesito ¿cómo les digo? todas las mamás si regallamos a nuestros hijos cuando los tenemos chicos o grandes también les damos consejos les damos todo pero como yo ahorita esto no sé digo con cariño y con amor porque pues ellos lo necesitan ¿verdad? y pues a ver que Dios sigue para adelante y también les voy a decir que que vayan por la hermana Chávez porque no sé si sobran si ya lo que ya está pasando ahorita este tenía sus hijos y los tiene pues pero uno el más chiquito andaba en drogas y en todo eso y y este y el martes se dio un balazo en su misma casa y este pues él va a estar con eso con esa esa cosa tan dura y tan pesada porque cuando uno ya ha pasado cosas de sus hijos más chicos que mueran primero que uno es una cosa bien difícil bien dura para mí yo digo ¿quién sabe? para todos los demás y este y pues ellos están en esas cosas y yo les estoy metiendo por ahí para que le dé fuerzas al señor porque eso eso no no lo puede remediar uno porque no puede pero son cosas que el señor dice y y pues ni modo y por todos nosotros que les pido que por todos los que estamos aquí y que como les digo los que andan afuera todos el señor que nos bendiga con nuestras familias y con nuestros nietos y con todos nietos y bisnietos todo lo que tenemos por delante yo lo que le pido a mi Dios porque a muchos bisnietos ni los conozco están en California y pues yo le voy a ver si un día Dios me da licencia de verlos para conocerlos si quieren y Dios me los bendiga a todos Dios bendiga a la hermana y Dios bendiga a vos Dios bendiga hermanos pues yo le doy gracias a Dios porque me ha dado salud hasta esta fecha a mi hijo también a mis otros hijos y ahora vengo a darle las gracias a Dios porque mi hermano que tiene 40 años de no ir a México acaba de ir y parece que llegó bien allá pues llegó a tierra desconocida porque todo está cambiado nuestro pueblo es muy chiquito pero está muy cambiado dice que llegó a tierra extraña y nadie lo conoce en 40 años pues todos ya murieron y otros están naciendo que ni conocen a las personas que llegaron antes que ellos pues yo le doy gracias a Dios porque llegó con bien y espero que regrese con bien Amén pues por lo que a mí me toca pues yo estoy muy agradecida con mi Jesús por tantas cosas y tantas cosas y pido que oren por mí para que me de un trabajo ahorita no tengo trabajo no hay niños, no hay nada Aleluya pero Dios no me ha dejado yo le voy a agradecer con el Salmo 133 dice mirad cuán bueno es cuán delicioso habitar entre los hermanos juntos en armonía es como el bueno veo sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba la barba de Arón y baja hasta el borde de su vestido con el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion porque allí envía Jehová bendición y vida eterna con este Salmo yo le doy gracias por todas sus bendiciones y espero que mi familia regrese con bien mis hijos estén como hasta ahora pues sin enfermedades porque las que ya tienen sus niños que son curables pues pero están establece las enfermedades pero de ahí no pasan Aleluya gracias por estar aquí hermanos que nos dan muchos ánimos todos ustedes y aunque somos poquitos creo que nos va a tocar más bien Aleluya Dios bendiga a la hermana Cristina y Dios bendiga al hermano Cristina Dios bendiga al hermano Cristina y Dios bendiga al hermano Cristina y Dios bendiga al hermano Cristina y Dios bendiga a cada uno de ustedes yo traigo una lectura bíblica para una lectura del Señor se encuentra en Isaías en Isaías capítulo 53 no, 54 y versículo 6, dice así porque como a mujer dejada y triste de espíritu te llamó Jehová y como a mujer hermosa que es refugiada dije el Dios tuyo por un pequeño momento te dejé mas te recogeré con grandes misericordias con un poco de ira escondí mi rostro escondí mi rostro de ti por un momento mas con misericordia eterna tendré compasión de ti dijo tu Redentor Jehová porque esto me será como las aguas de Noé que juré que nunca mas las aguas de Noé pasarían sobre la tierra así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré este traigo traigo un canto hermanos nunca lo he cantado este canto y este ya ando un poco medio más de la garganta porque sabes que me pegó una gripa este fuerte pero lo voy a hacer para la honra y gloria del Señor si me equivoco pues perdónenme y en otra ocasión lo vuelvo a cantar primeramente Dios y este dice así veidio el pecado y guía Jesús muestrele mi dolor su perdido errante mi dolor me dijo en su amor en la cruz en la cruz sobre mi humildadur y las marcias de mi alma yo la ver que hay un corazón que no viva Jesús y siempre feliz por el seren sobre una cruz mi fe en la cruz su sangre en la cruz por el temor el pecado así adquiere su amor en la cruz en la cruz por mi humildadur y la paz de mi alma yo la ver fue ahí porque lo vi a Jesús y siempre feliz por el seren venció la muerte con su fe y el cielo se echaron confiado en él en mi placer morir no se robió en la cruz en la cruz lo primero vi la luz y la marcha de mi alma lloró en la cruz fue allí por el pelo vi a Jesús y siempre feliz por el seren aunque se fue dolor no es tanto al otro lado divino y tú que hoy le das perfecto amor en la cruz en la cruz en la cruz lo primero vi la luz y la marcha de mi alma lloró la vez fue ahí porque le doy a Jesús y siempre feliz por el seren con Dios malero yo traigo algo también como dijo la hermana y le doy gusto me da gusto de ver a la hermana porque ya le iba a preguntar hermano por hermana porque ya tenía muchos que no se miraban pero nunca le pregunté tampoco pero saben de que yo también pido hermanos de que oren por mí y oren por mis hijos porque saben de que hace como unos dos días un hijo mío volvió a la casa por problemas de su señora de su mujer pues este porque la realidad no la mujer que con la que él se apuntó este nunca le echaba noche yo todo el tiempo siempre le llevaba el ayajima y le llevaba al otro muchacho aquí en trabajo aquí en Guapa con una bodega y este y yo la realidad yo le decía a mi hijo pues si no te ayuda esa mujer pues porque mejor no la dejas este porque nomás ella se la pasaba durmiendo o acostada y el muchacho salía de trabajar él era el único que trabajaba él pagaba todo y este y resulta de que me llevó un carro y yo como pude le saqué el motor para ver si yo se lo podía arreglar y ponerle otro pero ese carro anduve por donde quiera él no pude hallar el motor de ese carro y resulta que mejor le dije a mi hijo mejor mando la acción y ahí primeramente Dios a ver cómo le hacemos y ya yo te ayudo a comprar un carrito pero dijo está bien y entonces pero no tuvo problemas con la mujer y la dejó y se vino para acá para la casa pero no sé si vaya a durar o vaya a volver con ella este y también una hija mía también hace como un mes también su esposo la dejó con todo con cuatro de familia y este y ellos apenas habían agarrado una casa para allá una casa para allá para aquel lado de allá que más se me hace que para allá con tan los ricos la casa le costó 250 250 250 mil dólares y este y la dejó con los muchachos y luego con ese pago de la casa y él se fue para California y este pues son problemas para uno y este pues yo pido que oren por mí ya que doblen su rodilla Dios los bendiga Dios los bendiga hermanos nos olvidemos de orar por cada petición que tenemos cada uno verdad siempre orar unos por los otros ¿alguien más hermano en ti? Aleluya Gloria a Dios Aleluya Buenos días Amén I just want to say that Christina and I love all of you so much We look forward to coming here esta semana he estado estudiando de las victorias de Josué en la Biblia sabemos que Israel fue salvado por de Egipto y entraron en 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 los israelitas y fue difícil para ellos pero había una promesa para ellos y de esto de esta promesa he aprendido yo en cuanto a cuan difícil es a veces recibir promesas sería muy fácil estaba pensando si tuvimos problemas en la casa pudiéramos decir una oración a Dios y y y de esta oración Dios iba a proveyer un milagro simplemente pero no es tan simplemente o si una pareja tiene problemas juntos en el matrimonio pudieron decir una oración y Dios va a proveyer milagro simplemente pero no es simplemente y particularmente me gustaría mencionar el 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 la lucha que tuvieron Josué con todos los otros naciones alrededor estaban allí en esa tierra prometida estaban allí y las naciones oyeron que Israel tuvieron tan victoria que montaron contra ellos no sé si recuerdan el cuento no voy a hablar mucho de eso pero había un nación los guibionitas y esa nación fue a Josué eran también más o menos local pero fueron a Josué y dijeron que tuvieron un gran plan para recibir la amistad de Josué y los israelitas porque ellos sabían que Dios estaba con ellos dando victoria y entonces formaron esa amistad o alliance como dice en inglés o amistad juntos cuando todos los otros naciones oyeron eso querían montar contra los guibionitas y porque sabieron que fueron corriendo a israel todas las otras naciones en esa tierra prometida a ellos las otras naciones querían querían luchar contra esos los guibionitas y al atacar a ellos los guibionitas llamaron a Josué y dijeron a Josué necesitamos ayuda pero esa amistad fue hecha por mentiras pero todavía Josué se fue para ayudarles pero el punto es ese era una tierra prometida pensamos debe haber sido más simple para ellos porque así pensamos nosotros pero aún con esa promesa de Dios tuvieron que pelear tuvieron que luchar el milagro no simplemente vino porque porque lo querían la tierra prometida el milagro vino cuando ellos aceptó la lucha de pelear por esa promesa ¿verdad que sí? y el punto es para nosotros que Dios nos ha dado a nosotros tantos promesas para una vida mejor a proveer para nosotros guardarnos y también promesas eternales para siempre de vida eterna salvación pero no no simplemente lo vamos a recibir tenemos que tener la misma actitud de Josué y esos israelitas en que estaban listos pelear y luchar para que recibir lo que Dios había prometido pero no somos solos en eso en Josué capítulo 10 y en versículo 8 cuando todas esas naciones montaron contra Josué y su ejército Dios dijo a él y Jehová dijo a Josué no tengas temor de ellos no tengas temor de ellos porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos parará delante de ti y eso es lo que Dios dice a nosotros también cualquier lucha que tenemos cualquier dificultad que tenemos whatever whatever it is in your life we have to be willing to fight if we want God to fight with us tenemos que estar disponible dispuesto pelear si queremos que Dios pelear con nosotros en este cuento no más voy a decir en el tiempo cuando la luna y el sol se quedó sin mover Dios estaba con ellos tanto pero tuvieron que luchar no que no pensemos que será fácil este este camino de nosotros no no lo hace fácil pero podemos recibir las promesas si luchamos seguramente si luchamos Dios va a luchar con nosotros de esta es la única manera de ser amen si es luchamos por la hermana teresa su mamá estaba en el hospital y ya regresó a su casa pero el doctor no le dio más que dos meses para vivir y ahorita por eso no yo creo ha venido la hermana teresa porque se la estaba preocupada con ella misma porque ella también ha tenido mucho dolor de su cuerpo y no sé actualmente qué le dijo el doctor, si acaso tienen que poner la mamá en una nursing home porque ella también no la puede cuidar porque ella también está en mucho dolor en su cuerpo y sobramos por esa familia y como dice el hermano, si nos ponemos a platicar unos con otros tenemos la misma historia, los hijos que pues como le diré, cada hijo tiene algo, yo tengo tres uno me da la fe, otro me da la, tengo que orar todos los días y el otro ahí, el Hope dice en inglés y so, cada quien tiene su hijo que les dan ganas también, y so, pero como le dice el hermano y le explico que todos tenemos historias singulares, así que no estamos solos, su hermano no está solo yo también tengo lo mismo un hijo que le pasa, lo mismo y también lo pongo la madre de Dios y todos los hijos de todos, porque pues todos lo necesitan, verdad, porque en este mundo hay el diablo quiere, los quiere, y tenemos que, como dice Esteban, luchar, porque si no luchamos no vamos a progresar en las oraciones también, todo gracias hermano, me olvido decirles algo, hace como una semana enterramos a una muchacha de una hija de una, una hija de una cuñada mía, este, murió de 25 años, pero no saben si es por el, por la enfermedad o este, porque se le secaron los, los riñones, los pulmones que agarran un aire y, y no agarró el sueño y este, y el corazón se le fue, y murió de 25 años y hace como una semana que la enterramos y este, pues, oren por la mamá de ella, la mamá de ella se llamaba Imelda, Imelda García y es, y también les doy, también quiero decirles que les doy gracias a Dios, de que todos mis nietos y todos mis, mis hijas se fueron a hacer el estudio ese, porque de hora que murieron, creo que una muchacha que venía de allá de Glórida, este, traeba el, el virus ese, y este, y fueron a, a chequearse aquí al hospital, pero gracias a Dios, que todo salió bien Amén 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 Gracias. Y no hemos tenido una desgracia de perder a alguien cerca de nuestra familia, sabemos que perdimos nuestro pastor, pero sabemos que fue por esa enfermedad, pero sabemos que Dios lo tiene allá con él y yo doy gracias a Dios porque hasta ahorita Dios nos ha librado, no sabemos más adelante, pero que Dios nos siga ayudando y seguir orando unos por otros, acordarnos, ¿verdad? Y si llegan a parar de que no venemos, no olvidarnos de orarnos por otros y no olvidarnos de buscarle la palabra de Dios, ¿verdad? Porque ese es nuestro lema, ¿verdad? Buscarle Dios, ¿verdad? No porque estemos ausentes o porque casi no venemos, extrañamos los miércoles, ¿verdad? Pero no se puede, ¿verdad? Pero es tan bonito estar nosotros aquí. Si nosotros no tuviéramos a Dios, ¿qué pasaría con nosotros sin ninguna esperanza, verdad? Pero tenemos la esperanza de que si nos pasa algo, Dios nos va a recibir, Dios nos va a ayudar y tenemos esa fe en el Señor siempre. Yo doy muchas gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho en mí y en mi familia. Por eso doy tantas gracias a Dios y el Señor nos bendiga. ¡Aleluya! 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 ¿Alguien más? ¡Aleluya! ¡No hay algo pues! Ya investigamos adelante. Ya seguimos el pastel, entonces ya no tenemos mal, vamos a recoger los precios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Para recoger las ofrendas y vamos a ponernos de pie para orar por las ofrendas. Quiero pedir que el hermano Elevita ore por las ofrendas. ¡Aleluya! Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Padre Santo! ¡ reasona Señor! ¡Para juzgaron la ofrenda, Señor! Va a ser poquita, Señor, porque estamos poquito de tu turno a mi, Dios. ¡Amén! Para si no hay nada imposible, Señor. ¡Muy bien! de los puertos de ventana, Señor, de tu voluntad y de tu misericordia, Señor, porque todos estamos aquí, Señor, lo poquito que debemos, Padre Celestial, y lo que el que no quiere para dar, para que otro día que tenga voluntad de tu edad, también del Padre Santo. Yo te lo suplico en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo, Señor Jesús, que a lo que caiga, tú lo supliques, triple, triple, más triple, para todos los alcances, para que paguen todo lo que tienen que pagar y todo lo que tienen que hacer, Padre Celestial, tú puedes multiplicar todo para tener una adecuación, Padre, Señor, y Dios te lo suplico en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo, Señor Jesús, Amén. Y así mientras cantamos unos coros, pasamos, depositamos nuestros coros, que no lo detiene, Jesús. ¡Gracias! 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 que nos pase, me alegro hermanos de toda la gente que leen la Palabra de Dios, porque este es el pan de vida para cristianos, que no leen la Palabra de Dios, está en peligro, lea la Biblia, lea la Biblia, gante alabanza, siente y sigamos parándonos por otros hermanos. Sabemos hermanos que el asunto aquí en el valle no está muy bien, estamos bien, el pezón está subiendo, los gobernantes hermanos quieren cerrar otra vez las iglesias, o sea todos hermanos, no nos mandan las iglesias, no le echemos la culpa al diablo hermanos, no, el diablo, hay que seguir orando a Dios, hay que seguir llenándonos de Dios, y el diablo hermano siempre va a estar enojado con nosotros, siempre, ese nunca va a ser su amigo, nunca, acuérdense que Pablo dijo que no tenemos lucha contra sangre, no estamos luchando contra el hermano, con la hermana, esa no es lucha, eso no es nada hermano, la lucha es directamente con el enemigo, digo así hermano porque la Biblia lo describe como que anda en los aires de la piedra, ese es el enemigo de nosotros, entonces digamos orando, digamos confiando en Dios, nos da mucha lástima hermano, con las tragedias que ha habido en los conocidos hermano, la sobrina, hermano Carrillo, barrieto de Gesey, ¿es sobrina hermano? la que murió, ¿dónde? sobrina, la que murió, sobrina de su familia, no, 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 bueno si porque mi esposa era hermana de la, entonces lamentamos todo eso hermano, el hijo de la hermana que se murió, que se mató hermano, que era prima de los niños de aquí, de los de Silvio, es la prima de ellos, la señora que venía aquí es hermano de Ricardo, la hermana Chávez que venía aquí, la hermana de Ricardo, esa es el hijo que se mató, oh, oh, sí, oh bueno hermano, pues digamos orando, orando hermanos unos por los otros, y no deje de orar hermano por sus hijos, por sus nietos, no deje de orar hermano, no deje de orar hermano, ustedes, manténgase pegados a Dios hermano, ¿cómo nos vamos a mantener pegados a Dios hermano? ¿cómo? ¿alguien sabe cómo? orando, o no, poniendo a Dios primeramente hermano, a Dios primeramente hermano, es bueno, a ver si, 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 que ella va a orar y se le pide otra cosa, y va, se va, se va, yo también le digo a la señora, levante de su cama, levante de su cama, si está muy frío, pongas una coquita de arriba, y allí, señor, gracias, le doy, primeramente, y ya después vayas al cafecito y al pan, pero primero es Dios hermano, hay que saber respetar hermano, la palabra de Dios, en la Biblia hermano tenemos, y todos sabemos hermano, nadie, nadie desde Moisés hasta Señor, nuestro Señor Jesucristo, nadie pudo haber cambiado el mandamiento, nadie, pero Cristo dijo, saben que, voy a cambiar, todos los mandamientos, en dos mandamientos, dice hermano, nuestro Señor Jesucristo, por eso es que lo respetamos y lo amamos, porque el si pudo hacerlo, dijo, el primer mandamiento, más grande que hay en la vida, amaraza al Señor con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, ese es el primer mandamiento, que vamos a hacer, entonces hermano, en la mañana se levanta uno, y no esté pensando ahí, en un pan caliente, piensa en Dios primero, y ya de ahí, todas las cosas se van suaves hermano, el segundo, amaraza a tu prójimo, entonces no, las noticias hermano, bueno, yo no digo que no las veas, yo las veo, me contoro mi telefón, todas las que hay son noticias, y malas a veces, pero no se clave ahí, hay que amar a todos hermano, el segundo mandamiento es, amaraza a tu prójimo, ¿quién pudo haber dicho eso? Nuestro Señor Jesucristo, nadie de los profetas dijo nada de la ley, todo es bien, pero Nuestro Señor Jesucristo dijo, ay que aquí vamos a hacerle ahora, y nos tocó a usted y a mi hermano, ¿quiere que sus hijos estén bien? ¿quiere que sus nietos estén bien? respete a Dios, respete los mandamientos de Dios, levántese, quínquese, o siéntese, pero directamente al Señor hermano, todo estará bien hermano, mire hermano, yo doy gracias a Dios, no, doy gracias a Dios, que Dios es bueno con nosotros, Dios es muy bueno, en el trabajo hermano, ahorita hay muy poco trabajo, nos mandan 32 horas, de todo, y si quieres trabajar, vete allá a otros países, ¿qué es esta cosa? eh, nosotros dijeron, dijeron, ¿quién quiere ir a Colombia? ¿quién quiere ir a Colombia? y toda la gente, nadie, nadie quiere salir hermano, este viaje que, que hice yo a, a esta república hermano, ya se me olvidó, no, pero, nadie quería ir hermano, nadie, y, y a mi me dijeron, y yo tengo, yo tengo, esa confianza en Dios hermano, como todos ustedes hermano, y se las comparto hermano, donde, donde, donde yo quiera que usted vaya, no tenga miedo, porque Dios lo ama a usted, nos dijeron, ¿sabes qué? ah, que bueno es un ingeniero, amigo mío, es bien amigo mío, el ingeniero este, también es, también es, cristiano, eh, nomás que, él es, él es un poquito, de otra, de otra, creencia, creen en Cristo, es lo principal hermano, es lo principal, pero, nos dijeron, ¿saben qué? van a ir a dormir, en el epicentro, del COVID-19, ahí van a ir a dormir, el epicentro hermano, del COVID, es, Miami, ahí es donde hay más infectados, dijo, ahí van a ir a dormir, se animan, y ya, nosotros, vamos a ir a, a trabajar allá, y nos vamos a cuidar, ya, ya, si Dios no nos libra, ah, si Dios no nos libra hermanos, este, eh, nosotros haciendo nuestra parte, pues, ya no tenemos nada que hacer hermano, pero no hermano, nos fuimos, y llegamos a, a Miami, rentamos, rentamos un hotel, cada vez un cuarto, y ahí tuvimos un día, y, hermano, cuidándonos con nuestra manta, yendo a comer, con nuestra manta, quitándonos para comer, todo eso, hermano, ahí tuvimos, y, Dios nos libró, Aleluya, Dios nos libró, y ahí hermano, nos fuimos a Paraguay, así se llama, en la República de Paraguay, hermano, hermano, donde, al llegar hermanos, al llegar, casi te decían, regresate, quítense las máscaras, échenlas, en ese, en ese pozo que está ahí, y pongas así una máscara nueva, oye hermano, y, pues allá, como que lo desprecen a uno, hermano, como que te ven mal, pero nosotros, hermano, diciendo, nosotros estamos haciendo, lo que el gobierno nos pide, y, y Dios no nos libra de eso, pues, ni modo, pues, hicimos todo, al pie de la letra, hermano, nos fuimos al libro, todo, todo lo que dice, la ley terrenal, hicimos, y nos fue bien, hermano, trabajamos, allá, hicimos nuestro trabajo, duramos 18 días, hermano, fuera del lugar, pero, confiados, en aquel que te dice, yo, yo no te dejaré, Aleluya, yo no te voy a abandonar, confiando en ese Dios, hermano, Aleluya, y, déjame decir, hermano, que, ahí, en esa, en esa nación, la mayoría de la gente es incrédula, y yo le decía, tú crees el Dios, no, 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 yo lo único que creo es en trabajar, Dios, hermano, puro trabajar allá, entonces, hermano, fuimos a una nación que no es ni tan, muy cristiana, pero déjame decir, hermano, que, ahí en el hotel donde estábamos, en el comedor, siempre que íbamos a comer, este, y yo que nos servían la comida, donde llevaban, el, el, decíamos, vamos orando, y orábamos, hermano, con los alimentos, y la gente, hermano, esperando, con mucho respeto, hermano, y, y antes de venirnos, fue un hombre, un hombre joven, así alto, no, parecía, un americano, y ya, digo, ¿saben qué?, me impresionó, y ustedes, y dijimos, no, que, que ustedes dan, dan gracias, al Creador, ustedes, cuando, antes de que comen, dan gracias al Dios que los trajo aquí, hermano, nos dio tanto gusto, hermano, que, que, le, le dimos un buen testimonio, hermano, con, con, con dar gracias, con dar gracias por los alimentos, hermano, entonces, muy hermoso, hermano, que, que, que nosotros como cristianos, estemos donde estemos, hermano, no se avergüence de dar gracias, hermano, quien, quien en el aeropuerto comíamos, hermano, ahí dábamos gracias, quien en el avión comíamos, ahí dábamos gracias, donde quiera, porque los cristianos, no debemos desvergonzarnos de nuestro Cristo, hermano, Aleluya, por qué razón, porque si nos avergonzamos, él también se va a avergonzar de nosotros, y no hay para qué, para qué meternos en problemas con Dios, no, para qué, mejor, diga lo que diga la gente, si dicen bien o mal, usted, usted acérquese a Dios todo el tiempo, Aleluya, la oración, entonces, muy importante, hermano, porque cuando salen, yo sé que todos salen, hermano, a lo mejor no leemos a ver, este, pero todos salen, pero hay que confiar en Dios, Aleluya, hay que confiar en Dios, cuando nosotros salen, Dios está con nosotros, Dios nos ayuda, nos libra, y si no nos libra, y si no nos llegara a librarnos, no hay que nos amarnos contigo, no hay que nos amarnos contigo, Dios es bueno, hermano, Dios promete estar con nosotros, cuando quiera que nosotros vayamos, y así lo ha hecho con nosotros, y seguiremos, hermanos, en esta, en esta fe, seguiremos en esta confianza, venga lo que venga, hermano, y cierran, y cierran los edificios otra vez, hermano, ya, este, este se le nombra templo, esto no es iglesia, es un templo, la iglesia somos usted y yo, Aleluya, la iglesia, hermano, son aquellos que, redimidos, aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo, entonces, si llegaran a cerrar, hermano, este, este es un anuncio y testimonio, hermano, yo no predico, es anuncio y testimonio, si llegaran a cerrar la iglesia, estemos, estemos en contacto, hermano, con Dios, y con los hermanos, Aleluya, si se pueden, si se pueden, una llamadita, este, abra, si pueden abrir los, las predicaciones, que se mande el hermano, este, este, si pueden abrirlos allí, y ver, y ver, yo sé que, muchos si las han abierto, muchos si las ven, entonces, sigamos, hermano, evangelizando, sigamos diciendo, que Dios es bueno, y que, su misericordia, es para siempre, hermano, y, no dejemos llorar, hermano, por nuestra nación, hermano, especialmente, nuestra nación, porque aquí estamos, sabemos, hermanos, que, la vida, allá, la política, es horrible, por eso, Cristo, hermano, cuando, cuando le dijeron, ¿sabes qué?, o sea, nos gusta, para que tú seas el rey, y, ¿sabes qué dijo Cristo?, digo, mi reino no es de este mundo, y, ya, ya, trabajen si ustedes, como quieran, porque la política, hermano, es muy diferente, pero Dios, hermano, Dios está en la política, también, también Dios está allí, lo que pasa en cada nación, hermano, es la voluntad de Dios, entonces, muchos me han dicho, pero, ¿cómo tú vas a decir, que un presidente malvado, va a agarrar una nación?, o sea, porque Dios, yo le digo, bueno, es que, Dios nos enseña, cosas, por, por un presidente, porque, si, si la nación, hermano, no pide, no levanta sus ojos a Dios, entonces Dios dice, bueno, les voy a poner ese, ese ratero, ese hermano, presidente, hermano, que, que ha habido, en otras naciones, en otras naciones, en otras naciones, como en México, les voy a poner ese bandido, porque ustedes no, ustedes no levantan, los ojos a mí, les voy a poner ese, para que los rojen, y sigan pobres, esa es la voluntad, esa no es la voluntad de Dios, esa es la voluntad del pueblo, que no, que no, que no claman a Dios, que no claman a Dios, hermano, si nosotros clamamos a Dios, todos juntos, como una, como una nación, entonces dice Dios, bueno, le voy a poner un buen presidente, pero si el pueblo, se duerme, y comienza, a menospreciar, lo que Dios hace, hermanos, entonces Dios dice, bueno, les voy a poner otro presidente, o que les enseñe algo, y, tenemos hermanos, la Biblia, cuando Dios cambiaba, de un rey a otro, había reyes malos, y la gente, no clamaba a Dios, y decía Dios, les voy a poner otro malo, malo, fíjense, entonces, no es que yo estoy inventando cosas, hermano, es que la Biblia dice, había un rey, había un rey, hermanos, que al pueblo, lo, lo, este, este, como, lo abusó del pueblo, y le hizo, y le hizo, y hermanos, y la gente, no, no buscó a Dios, y después dijo, ¿sabes qué?, si aquel rey hizo esto con ustedes, y si ese es otro, este otro va a ser peor todavía, hasta que no levanten, sus ojos al cielo, a clamar a Dios, voy a poner un buen rey, entonces, eso depende de cada nación, hermano, y también depende de cada cristiano, el deber de uno, el deber de un cristiano, independientemente de todas las cosas, es decir, Señor, ayúdanos, ayúdanos a lo que tú has puesto ahí, porque la Biblia dice bien claramente, hermano, que todo aquel que trabaja en el gobierno, no es porque él dijo, ay, yo quiero trabajar en el gobierno, es porque Dios dijo, bueno, le voy a dar una oportunidad, y qué, y qué hace el pueblo, hermano, el pueblo cristiano, hermano, respetarlo, respetarlo y decir, bueno, aunque no me gusta, estás puesto por Dios, los policías, hermano, fíjese los policías, que muchos dirán, pues, pero si hasta yo puedo hacer policías, pues, si usted puede hacer policías, porque Dios le dio la oportunidad, de hacer policías, hermano, para que cuide el orden, hermano, entonces, mire para eso, entonces, todo hermano, lo que está pasando alrededor, no, no está lejos de Dios, todo, todo pertenece a Dios, hermano, todo, entonces, vamos a ser inteligentes, inteligentes como cristianos, hermano, y portarnos bien, ante las autoridades, por ahí pasan, hermano, que a unas iglesias, hasta les han dado tíquetes, hermano, les han dado tíquetes, hermano, porque les dijeron, no se reúnen, ni se reúnen, ni se tapabocan, entonces, vamos siendo inteligentes, hermano, que nos conviene a nosotros, ahora hay unos anuncios muy buenos, hermano, y yo antes así creía, y yo con esta muerte, hermano, estoy, estoy librando a alguien más, a otras familias, hermano, aunque nos hicimos varios exámenes, hermano, no tengan miedo, nos hicimos, tres exámenes, nos hicimos hermanos, antes de irnos para allá, y salimos, salimos limpios, entonces, pero con esta marca, yo estoy librando a alguien más, si yo traigo el virus, el virus, no se lo voy a pegar a alguien más, vamos siendo buenas personas, y, y vamos, siendo sanos, y no decir, ¿saben qué a mí? a mí no importa, y salir por las calles allá, vamos siendo respetosos con nosotros, entonces, este es mi consejo hermano, que me doy a la iglesia, hermano, busquemos de Dios, respetemos a otro, sigamos orando por nuestro gobierno hermano, siga orando hermano, el presidente que se quede hermano, no importa, no importa que se quede, si Barack Obama regresara, vamos a tener que orar por él hermano, por él, por él, eh, si, si Trump regresa, por él, si Biden se queda, por él, por él, por él, esto es nuestro deber, y, no queremos que Dios un día nos diga, bueno, porque me hiciste lo que te dije, aunque yo sé que no, no nos va a decir hermano, porque nosotros somos, muchachos obedientes, y hacemos lo que Dios nos dice, entonces, que yo no entiendo nada de política, no tiene que entender, lo único que debe entender, es que Dios nos dice, oren por su nación, oren por sus gobernantes, oren por los policías, oren por los jueces, eso nos dice la Biblia, y eso si queremos que oren, que oren porque se levante este virus, para que se acabe, eso, sigamos orando por eso hermano, entonces, en este viaje hermano, que, en este viaje, hermano, fueron, fueron hermano, de, de Miami a Paraguay, diez horas de vuelo, hermano, diez horas, imagínense, en el regreso hermano, de Santiago a Chile, a, a, a Miami, nueve horas hermano, pero yo, yo hermano, déjame decirles, que, yo no tengo miedo, en los aviones, yo en cuanto me subo, al avión aquí, de, de Jack y Malasiano, me duermo, yo muy abundo, me duermo, no porque tenga miedo hermano, si se cae ya, ni sientes hermano, si se cae ya, ni moro, y, y el, el compañero, que yo conmigo hermano, que, que, él dice que nunca duerme, en los aviones, digo, sabes que, yo, en cuanto me subo, si, diez horas, el avión va, va, yo voy a dormir, aunque claro, a veces despierto, para comer, hermano, yo, después de pasar el avión, por, por la luna, puede andar todos, en la luna, y, entonces, el, el miedo es hermano, no, es confianza, es confianza, tengo, toda la plena confianza, hermano, en el señor, que el señor, que el señor, me va a librar, y, me va a llevar, y, me va a regresar, y, si no fuera así, este, hermano Luis, me encontraré con el señor, hermano Luis, entonces, usted lo mandaron a la luna, usted llegado hasta allá, bien dormido, ¿no? Entonces, Dios es bueno hermano, y, ahí podemos ver su mano, Aleluya, ahí podemos ver su mano, la mano de Dios, librándonos, y ayudándonos, y dándonos la confianza hermano, pues, muchos dicen, inclusive, cristianos han dicho, ¿por qué? ¿por qué tú confías tanto en la palabra? que no nos podemos salir de la palabra, un ratito le digo, no, yo no, yo no, yo voy a estar en la palabra, yo soy todo el tiempo, lo que diga la palabra, eso, y hermanos, me han criticado varias, varias personas, yo creo que también ustedes, ¿por qué crees tanto en la Biblia? ¿por qué mencionas tanto en la Biblia? y a veces la gente dice, ah, ah, bueno, Luis se dirige con la Biblia, claro que sí, yo me dirijo con la Biblia, lo que la palabra diga, eso es, entonces, hermanos, muy hermoso, estar confiando en Dios, mire hermanos, creo que ahora su Biblia viene Salmo, Salmo 121, de ahí voy a predicarlo esta mañana, Salmo 121, y cuando lo tenga, mi esposa le mandó salud, a todos, apenas la oí hermano, apenas la oí porque, se fue a trabajar, y yo me quedé dormido, y se regresó, se regresó, y me dio un pipito, en la frente, y me dijo, me saludas a la Biblia, y eso sí le oí bien, eso sí le oí bien, y le dije, le dije, sí, hermano, yo te la saludo, ya lo tiene ahí, ya lo tiene ahí, dice, dice el salmista, hermano, este salmo, este salmista, dicen que fue David, hermano, pero si no, que no haya sido, dice, alzaré mis ojos a los montes, de dónde vendrá mi socorro, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y las tierras, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, no, he aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, a tu mano derecha, el sol no te castigará de mí, ni la luna de noche, Jehová te guardará desde ahora, de todo mal, él guardará tu ánimo, oh, gloria a Dios, que guarda tu ánimo, y, hasta ahí, hermano, o hay otro, hay otro, Jehová guardará tu salida y tu entrada, el árbol que hay otro, Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para ti, Padre bendito, su palabra es bendita, Señor, he estado, Señor, buscándole, tocante a este, mensaje, Señor, y lo quiero predicar, Señor, para que a toda fe, Señor, que salen, que salen, todos salen de un lugar a vos, Señor, que tengan confianza en usted, Señor, en el nombre de Cristo, que llegan a todos los oyentes, Señor, que va a oír, gracias, Amén. Amén. Mi hermanos, se dice que David escribió este salmo, o bien, o bien pudo haber sido uno de los hijos de Coré, o otros de los salmitas, que parece ser que fueran como unos tres o cuatro salmitas, que escribieron todos los salmos, pero la mayoría lo escribió David, la mayoría son cantos, o, o, o este, como se dice, oraciones, hermanos, y, y, pero todos sean dedicados a Dios, todos, y se dice hermanos que, hay comentaristas que dicen que cuando David dijo, saltaré mis ojos a los montes, verdad que, que a lo mejor se está refiriendo, y no porque enseguida dice, dice, eh, como que dijo David, no, 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 no voy a levantar mis ojos a los montes, porque los montes, los montes, si se acuerdan ustedes, había, había imágenes, verdad, había imágenes, en los montes altos de Israel, de Jerusalén, hermanos, había imágenes, y, y la gente, hermanos, de ahí iba a adorar a sus imágenes, aunque Dios, Dios se los prohibía, eh, pero hermanos, como que Dios, como que Dios se cansó de, de prohibir, de ahí quedaron las imágenes, por mucho tiempo, por muchos años, inclusive, hermanos, la serpiente que levantó Moisés, en el desierto, ahí la tenían también, ahí la tenían, y la estaban adorando, entonces, para un comentarista, dice, hermanos, pero, no tenemos que creer a ti, dice que, cuando David dijo, alzaré mis ojos a los montes, Señor, y que digo, no, no, no los voy a dar, no los voy a dar a los montes, no voy a mirar a los montes, porque me ayuda, no viene de aquí, me ayuda, viene, de aquí, a los montes, pero, hay otros documentaristas, que, que dicen, que, que es común, algo que está remando, algo que está dando, con un canto alterén, que, que decir, positivo, en vez de negativo, pero hay otros que dicen, que, que aquí, en el primer versículo, es algo negativo, hermano, pero, por eso no nos vamos a pelear, ¿verdad que no? sea como sea, hermano, sea como sea, en el versículo 2, en el, en el, en el capítulo, en el versículo 2, dice, ah, de donde viene, mi socorro, dice, mi socorro viene, el igual que hizo, los cielos y la tierra, así que, si, si David dijo, Señor, no puedo levantar, mis ojos al mundo, porque allí hay, allí hay ídolos, allí hay imágenes, allí hay, no, no las levanto allí, supuestamente, si nos vamos al estudio bíblico, hermano, y, y usamos, y usamos la, la retórica, hermano, los puntos retóricos, entonces, si está, si está hablando que decir, si está hablando, algo negativo, diciendo, no, no voy a mirar, porque allí hay ídolos, no voy a mirar, a los montes altos, porque allí hay imágenes, no voy a mirar, mi socorro no viene de ahí, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, Aleluya, que todo es, eh, sea como sea, hermano, el reconocer, que la ayuda, hermanos, que la ayuda, viene de Dios, es muy importante, es muy importante, hermanos, eh, darle la honra y la gloria a Dios, siempre, hermano, y, en, en cosas grandes o pequeñas, decir que la ayuda, viene de Dios, hermano, porque el ser humano, hermanos, el ser humano, sin Dios, sin Dios, es como, eh, perdóname lo que voy a decir, hermano, que yo no se lo voy a decir a usted, pero el ser humano sin Dios, tiene la mente como de un animal, hermano, porque nomás piensa en robar, piensa en matar, piensa en tener mal, y así es, así es un animalito, hermano, déjame decir, hermano, una, pongamos un ejemplo, hermano, dos perritos, dos perros, hermanos, el que agarra más comida, no le da lo otro, hermano, el otro ahí se queda, sin comer, y vealos, vealos ahí en los, en los, en los, en los videos, hermano, hermano, donde, donde llega un perrito y, ya, se agarra todo, y no le dan, que tenga ahí toda la comida, entonces, el hombre sin Dios, hermano, el hombre sin Dios, así, así llega a ser, que no tiene compasión, no reconoce a nadie, todos, todos son yo, yo, por mí, porque yo, porque soy inteligente, porque soy más grande, porque soy más poderoso, pero David dice, no, mi socorro no viene de, de los ídolos, mi socorro viene del que va, que hizo los cielos y la tierra. Oiga hermano, y David, David, David iba pasando por allí, David no, no, no iba, no iba, no lo iban persiguiendo, él solamente iba pasando por allí, y, y comienza a mirar los montes, y, nadie lo iba persiguiendo, era, era un tiempo de, de paz, pero aún así, hermano, David reconocía, que la ayuda viene de Dios, que la ayuda viene de Dios, que la ayuda viene de Dios. Dice, no darás pie, no darás pie, tu pie al resbaladero, ni, ni, dormirás, que te guarda, si hermano, el, el hombre y la mujer que, que resbala, joven o hombre, viejo, lo que sea que resbala, que se va al mundo hermano, no es porque Dios, no es porque Dios, no es porque Dios, no estaba allí, es porque, eso que la, nosotros sabemos, el que resbala, es porque dice, bueno señor, me voy a agarrar una quebrada, me voy a ir al mundo, y, y voy a hacer esto, y voy a hacer, voy a quebrar tu palabra, voy a quebrar tu, me voy yo, Dios, no hermano, Dios, a Dios no se le puede pasar la, como dice, el dicho, la pelota, es la vaca, a Dios no se le pasa nada, no, el no te va a dar, el no voy yo, ok, le voy a dar una cantita, un trapasado, se caigan muy bien, no, no, Dios, Dios no hace tiempo, Dios nos va a guardar, dice que no se dormirá, oye hermano, una persona dormida, nos podrá ayudar, alguien que esté dormido, nos podrá ayudar, ahí le pueden decir, necesito tu ayuda, o, levántate, hermano, dormidos, nosotros, no podemos ayudar, Dios no se duerme, aleluya, para Dios no hay noche, ¿se acuerdan cuando Cristo le dijo a sus discípulos, ¿sabe qué?, necesito su ayuda, y los discípulos le dijeron, sí, Señor, nomás le irnos, y nosotros, hacemos el respeto unos días, bueno, quiero que oren conmigo, aunque sea, aunque sea una hora, quiero que estén orando, estoy en la dormida, estoy, pasando por una prueba, muy pesada, dijeron los discípulos, vamos Señor, nosotros vamos por ti, y que llegaron, hermano, los discípulos, se encarnaron y se durmieron, ¿verdad?, no pudieron ayudar, hermano, nuestro Señor Jesucristo, tuvo pena hacer un esfuerzo tan grande, hermano, que dice que, su sudor, era sangre, y aquellos discípulos bien dormidos roncando ahí, una persona que duerme, no puede ayudar a otro, hermano, que Dios no duerma, Dios no se duerme, Dios está despierto las 24 horas, y los 7 días de la semana, Dios está despierto para usted y para mí, hermano, entonces, hermano, si va, si va en un avión allá en el Pacífico, porque por ahí atrae a uno, hermano, si va en un avión a las 1 o 2 de la mañana, hermano, Dios está despierto, si hay una turbulencia, hermano, cuando a mí no hacía ninguna turbulencia, pero en el regreso sí, hermano, en el regreso cada rato, me despertaba una turbulencia, y me despertaba y decía, Señor, pongo esta tripulación en su nombre, vamos a llegar a salvos, hermano, y como que se calmaba el avión un rato, me dormía, hermano, y al poco rato otra vez, que parecía que se le caían las alas, y me despertaba otra vez, y decía, Señor, usted no está dormido, usted está despierto, mire, ayúdenlo, ay, amada, yo sé que yo no era el único que clamaba, yo no, ahí en el avión, hermano, todo se convierte en adiós, hermano, todo se convierte en adiós, hermano, ahí sí, cuando menos en esa hora, en ese vuelo, todo se convierte en adiós, porque viene cruzando el atlántico, hermano, si se llega a quebrar el avión, pues se hunde ahí, entonces nadie se quería vivir, recuerda que todos ahí dicen, Señor, en tu nombre, me encomiendo aquí Señor, me arrepiento de todo, entonces, hermano, un hombre dormido, hermano, una persona dormida, no nos puede ayudar, simplemente, ni siquiera nos puede oír, le digo que en la mañana, hermano, yo, penitito, es el que dijo, me saluda a la iglesia, pero, fue algo de milagro oír, porque yo estaba hasta el dormir, hermano, que lo demás que me dijo no oír, pero eso sí oír, entonces, una persona dormida, no te puede ayudar, Dios no se duerme, hermano, Aleluya, tú no te puedes ir, ir al mundo, y que digas el que Dios estaba dormidito ahí, y en cuanto me di un paso para allá, pues, como Dios estaba dormido, no nos pude ayudar, no, hermano, no hay tal cosa así, porque Dios nos duerme, Dios nos cuida, Dios nos cuida, día y noche, para Él, hermano, no hay ningún problema, de cuidarnos, dice, no dejarás tu pie en resbaladero, no, no te va a dejar, ni te adormirás, que te guarda, es aquí no, que se adormecerá, el número cuatro, es aquí no se adormecerá, ni dormirá, que guarda, a la iglesia, a Israel, dormir, hermano, dormir, y adormecer, estando para lo diferente, adormecer, estoy de ahí, hermano, dormir, y adormecer, adormecer, hermano, quiere decir que, cuando se le da una pierna, si se ha sentado, y a ver, dice, ay, no la siento, por la mano, ¿verdad? a Dios no le pasa eso, a Dios no le pasa eso, que diga, ay, me adormecí, perdón, espérense, 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 no, hermano, a Dios no le pasa eso, Dios siempre está dispuesto a ayudarnos, en cualquier circunstancia, si es de vida o de muerte, Él está dispuesto, y está para nosotros siempre ahí, hermano, Aleluya, Él no se le duermen las manos, no se le duermen los pies, Él está con siete, a veintisiete, siete veinticuatro, hermano, siete días, veinticuatro horas al día, hermano, y si es, y si está, y anda en otro país, que como ya andaba, yo era cinco horas de diferencia, no importa, hermano, no importa, como quiera Dios está, hermano, aquí Dios está allá, porque Dios es omnipresente, Él está donde quiera, y está dispuesto a ayudarnos, cuando usted y yo, clamamos a Él, hermano, ahí está, ahí está Dios, hermano, no está adormecido, no está dormido, dice el cinco, hermano, dice, que va a estar guardado, quien más, hermano, quien más te va a guardar, eso, quien, hermano, de nosotros, gracias a Dios, y yo le doy gracias, porque vienen de esta nación, le doy gracias, si, con todo mi corazón, delante de ustedes, delante de Dios, vivo muy a gusto en esta nación, y, este, gracias a los presidentes, que han estado, que han guardado el orden, hermano, y que están alertas, y que no hay guerra, hermano, que aquí no lo asustan, que, aunque, te voy a secuestrar, o algo de eso, hermano, aquí no, aquí, hermano, vivimos bien a gusto, vivimos bien, pero el que los guarda, el que nos guarda, es Dios, hermano, Aleluya, es Dios ayudando, ayudando a tu gobierno, hermano, en una ocasión, hermano, fui a, a México, y, hermano, yo soy mexicano, yo nací allá, pero cuando estaba allá, al menos, en el hotel, me habló alguien, y me dice, ay, qué, te estás secuestrado, todo bueno, mi corazón, sí, es uno humano, pero, seguida, hermanos, agarré vueltas, y le dije, sabes qué, yo soy siervo de Dios, y este temor que siento hoy, se te va a pasar a ti, y, no, no nos hables así, que no seas mal cortado, no, este temor que siento yo, se te va a pasar a ti, porque soy siervo de Dios, soy un, soy un predicador, predico las palabras de Dios, y lo que tú me estás diciendo, me estás atemorizando, pero este temor se te va a ir a ti, y, y, y me decían, no, ahorita vamos a ir a levantarte del hotel, y te vamos a amarrar, dije yo, en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo, yo soy más que victorio, y me decían, no te vamos a, a dejar dormir, y me decían, yo voy a trabajar mañana, yo vine a este país a trabajar, y mañana voy a trabajar, y comienzo temprano, así de que, ahí nos vemos, no, pero que no nos puedes pagar, ahí tense despiertos, si quieren, yo voy a dormir, mi hermano, y Dios me dio un sueño, apacible, Dios me dio un sueño apacible, sí, dormí muy a gusto, otro día me fui a, y no digo que no me trate mal, claro que sí, pero Dios es nuestro guardador, Dios es el que nos guarda, Dios es el que nos cuida, en cualquier nación, en donde quiera que andemos, hermano, ahí Dios nos va a cuidar, Aleluya, en una ocasión, fui a la República Dominicana, y me decían, no vayas, no, 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 no vayas, esa nación está perdida, te van a golpear, te van a robar, hermano, cuando fui allá, la mayoría de la gente son cristianos, Dios te bendiga, hermano, te bendiga que tú eres Aleluya, sí, hermano, tú Aleluya y tú, sí, también yo soy Aleluya, Cristo viene, que bendición, ir a otro lado, hermano, confiando en aquel que nos cuida, hermano, Aleluya, Dios es el único que nos cuida, hermano, por medio de los gobiernos, por medio de los gobiernos, por medio de los como sea, pero Dios nos cuida, hermano, Aleluya, Dios nos guarda, entonces, dice, Jehová, es tu guardador, a tu mano derecha, y luego dice, mire, hermano, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche, hermano, Dios no sabía que allá, que allá en Paraguay, hermano, como es la mitad del mundo, es el de Ecuador, hermano, ahí el sol está bien calientísimo, hermano, casi te querían, me querían guisar los, los pelos, hermano, y en cuanto salíamos, y un lugar a vos, rai, que es esto, allá es caliente, el sol, calientísimo, allá todos los días está a 100, hasta 100 grados, hermano, pero, ya después dije yo, que el miedo le tengo a lo caliente, que el miedo, ni me quemé, hermano, ni me quemé, porque yo me quemo muy fácil, la cara de las manos, nada, nada, y él, tranquilo, andaba yo, y que ahora pues, que Obama me guarda, que Obama me cuida del sol, aunque esté calientísimo, que Obama me cuida, hermano, aquella es otra gente, aquella es otra gente, hecha, hecha para ese mundo, hermano, para ese lugar, ellos tienen un cuero, duro, y cuando llegué allá, hermano, me dijeron, ¿sabes qué?, lo que los podía entender, decían, vos, vas a quemarte, ¿te entiendes?, vos vas a quemarte, y les decía yo, no, no, no voy a quemar, te vas a quemar con el sol, aquí es fuerte, pero que va hermano, allí es donde, allí es donde, en cosas pequeñas, hermano, en cosas pequeñas, ya no un accidente, de avión, ya no un accidente, de tráfico, cosas pequeñas, ahí perdiendo la mano de Dios, entonces, muy importante, hermano, muy importante, confiar en aquel que hizo los cielos y la tierra, hermano, ya, no confiar tanto en el hombre, hermano, hay que confiar en el hombre de Dios, hermano, sí, en el hombre de Dios, hermano, yo le tengo confianza a ustedes, hermano, yo le tengo confianza a ustedes, claro, sí, somos, somos hombres y mujeres de Dios, hermano, pero el hombre pecador, hermano, el hombre que dice, yo te ayudo, yo te puedo hacer esto, no le tengo confianza, confía en Dios, hermano, por eso Dios dijo, muy claramente, maldito el hombre, que confía en el hombre, porque el hombre que no tiene a Dios, no tiene nada para nosotros, nada justamente, Dios sí, Dios sí, todo lo que usted y yo necesitamos, hermano, Aleluya, entonces, ni el sol me pudo hacer nada, mucho menos la luna, porque no la miré, nunca miré la luna, nos metíamos al hotel, hermano, y, me tocó un cuarto, hermano, de, a ver, cuenta que estaba en la cárcel, quería abrir una ventana, y se me quiso venir una vez, la cerré, y yo, dije, no, no sé que me caiga, al piso, no, era tres pisos, entonces, me quedé ahí, ahí, encerrado como encarcelado, muy a gusto, leyendo la palabra de Dios, muy a gusto, oyendo alabanza, muy a gusto, ahí en las predicaciones, de mi hermano Esteban, ahí, hermano, de mi hermano Juan, ahí todavía, muy a gusto, ahí en el hotel, hermano, confiando en aquel, que me estaba cuidando, Aleluya, dice, hermano, Jehová, te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, dice, hermano, qué hermoso, Aleluya, Jehová nos va a guardar de todo mal, pero también va a guardar nuestra alma, es lo más importante, de un ser humano, el alma, el alma, porque el alma, hermano, es la que, es la que, es la que, determina, si ir al cielo, o ir al infierno, entonces, Dios nos va a guardar, Dios no va a perder la batalla, hermano, ninguna batalla va a perder Dios, para nuestra alma, no, ninguna, nosotros somos más que vencedores, por medio de aquel, que murió por nosotros, nuestra alma, está salva, nuestra alma, va al cielo, después de que nuestro cuerpo, muera, nosotros iremos al cielo, hay un lugar para nosotros, hay un lugar allá, todos aquellos que tienen a Cristo, en su corazón, no se van a perder, no van a irse al olvido, jamás, van a ir al cielo, aleluya, van a ir a un lugar, reservado, para los redimidos, para todos aquellos, que aceptaban a Cristo, como su salvador personal, hermano, que hermoso, que hermoso, siempre hermano, siempre, siempre acepte a Cristo, aquí ya lo acepto, miles de veces, cuando en su corazón, diga Señor, te acepto como mi salvador, tú eres mi salvador, tú me la vas Señor, sabe hermano, sabes como le digo yo a Cristo, hermano, hermano mayor, aquí está, por qué dices hermano mayor, por qué dices, ah, porque la Biblia dice, que Él es nuestro hermano mayor, por eso le digo, mi hermano mayor, y a veces me dicen, tú estás hablando, de tu hermano José, y le digo, no, tengo otro hermano mayor, ¿quién es? mi Cristo, mi Cristo es mi hermano mayor, y Él me salió, y me ayuda, y me seguirá ayudando, aleluya, hermano, este, ahí, en el libro de los Hebreos dice, que Él es nuestro hermano mayor, aleluya, así que, Él es nuestro hermano, Él es el que nos ayuda hermano, Él es el que nos salvó, nuestra alma, nuestra alma está limpia hermano, nuestra alma está limpia, nuestra alma está limpia, me dijo un hombre el otro día, un hombre hermano, que anda moribundo, así, que sirve a Dios, que no sirve, me dijo, oye, y tus hijos, como son tus hijos, y él le digo, mira, pues, te voy a dar información de mi familia, si, mis hijos no van a la iglesia, no van a la iglesia, no van a la iglesia, le digo, temen a Dios, a su manera, y dice, bueno, tú eres culpable, y tú eres culpable, tú vas a dar cuenta, yo le digo, mira, no me salgas, no vengas, no vengas, dije, yo a mis hijos, los evangelicé, cuando estaban en mi casa, yo les dije, el bien y el mal, ese es el deber de un padre y una madre, cuando el hijo, quiere, atender, atiende, y cuando no, el hijo, ya se le avisó, ya sabe todo, ya sabe todo lo que hace, si es bueno o malo, le digo, mis hijos no van a tener ese deber, cuando van, porque ahí se padecen, les gusta ir a mi casa, cuando hacemos comida, les gusta que yo ore por los alimentos, todo eso, le digo, pero no van a tener, digo, no te voy a tener, y dice, cien por ciento culpable, y ya, le digo, mira, entonces, cuando tú llegues a Dios, cuando tú llegues a Dios, vas a tener esa culpa, le digo, ¿sabes qué? Cristo me limpió, o sea, mi hermano Jesucristo, mi hermano mayor, me limpió, de todo pecado, y estoy limpio, y cuando yo muere, yo voy al cielo, digo, que la Biblia dice que, es que todas las almas son mías, tanto la alma del padre, como la del hijo, el alma que pecara en la puridad, yo no voy a pagar por mis hijos, mis hijos no van a pagar por mí, estoy libre de pecado, Cristo me limpió, y digo, gloria a Dios, gloria a Dios, no le quedó otra cosa que Dios, aleluya, no somos culpables, si tu hijo no sirve a Dios, tú ya hiciste tu, tu trabajo, ya hiciste tu responsabilidad, miren, miren mi hermana, mi hermana, Corquina, miren, mi hermana Lenita, mi hermana Mari, todos, miren Dios mío, orando a mi hermano Carrillo, orando por nuestro hijo, todo el tiempo, estamos orando, todo el tiempo, se lo estamos poniendo a Dios, sus nietecitos, mi hermana, el Señor ayuda a este tema, ayuda a tu hijo, eso es el deber de una madre, eso es el deber de un padre, eso es el deber de una abuela, orar por nuestros hijos, pero no somos, no somos responsables hermano, no somos responsables, cada quien es responsable, por lo que hace, aleluya, sean nuestros hijos, sean nuestros nietos, sean nuestros nietos, sean que sean, nosotros no somos responsables hermano, aleluya, somos limpios con la sangre de Cristo, y cuando nos vayamos de esta tierra, aun si nuestros hijos, no están sirviendo a Dios, nosotros vamos al cielo, porque el que nos limpió fue Cristo, aleluya, entonces, Él guardará nuestra alma, Él guardará nuestra alma, no, no tengas, no tengas cuidado, siga orando, siga orando, siga orando, siga ayunando, siga confiando en Dios, siga poniendo a sus hijos, Señor aquí está mi Gerardo, aquí está mi Gerardo, aquí está mi hermana, aquí está mi hermana, aquí está mi Marisol, aquí está el Seguir, aquí están nuestros hijos, aquí están, aquí están, queremos que nos salgan, queremos que toquen su cuerpo, y siempre estamos en eso, y el día que nosotros nos despidemos, y no vemos por ahí, pues, ya es despido de nosotros, como que a nosotros nos vamos culpando, Él guardará su alma, hermano, no deje que la gente le vaya a decir por ahí, hermano, como este hombre que me dijo, dijo, no eres ni salvo, porque tus hijos no son salvos, oye, hermano, quien dijo que nosotros, quien dijo que nosotros, quien dijo que nosotros, podemos traer a nuestros hijos, a fuerzas, y tenerlos aquí en iglesia, nadie, Dios, Dios nos dio un libre albedrío a todos, hermano, free will, sirves, me sirves o no me sirves, te acercas a mí, o te alejas de mí, Dios dijo aquí, Dios no nos puede tener aquí a fuerzas, hermano, sino a fuerzas, ahí lo voy a tener, para que se eduque, no, dice Dios, me, me, me halla que temprano me busca, el que, el que busca a Dios, el que busca a Dios, ese va a llegar a Dios, el que deja sus malos caminos, ese va a llegar a Dios, el que se olvida de andar allá en las cantinas, y haciendo, cosas malas, ese va a llegar a Dios, pero aquel que quiere seguir, ya está junto de él, pero él guardará nuestra alma, desde ahora y para siempre, hermano, él guardará nuestra alma, ya para terminar, hermano, en el versículo 8, el que va, guardará tu salida, si hermano, que bonito, el mentalista hermano, muy cronológico, muy, muy educado, él guardará tu salida, porque nosotros salemos del hogar, salemos, vamos a la tienda, vamos a donde vayamos, y vamos a otro país, no importa, pero todos tenemos una salida, todos vamos a un lugar, él guardará tu salida, él te cuidará en esa salida, y a ver, hermano, ha pasado que, que yo he oído gente, no, pues salí, salí la tienda, y, por ejemplo, es que Dios viva conmigo, no, es que algún errorcito cometimos, cometimos, cometimos por allí, o, o, o decir, o fue algo, fue una coincidencia, hermano, que nos haya parado ahí, pero no es que Dios no esté con nosotros, no es que Dios esté, el hombre comete errores, eh, recuerdo una vez mi esposa, hermano, salió aquí, y, en cuanto al todo al fin, voy a hacer, y, bueno, la paró, le dijeron, te paramos, porque vienes como a 100 millas, y, ya, le dijeron, ah, si mi vez no corre, ni a 100 millas, y le dijeron un ticket, y, que todo, andén, con andar a 100 millas, y, mi esposa no quería pagar el ticket, y, le dijeron, no, yo voy a la corte, yo voy a la corte, yo voy a ganar, y, le dijeron, mi hija, paga, fue un error de policía, ni modo, o sea, si tu no ibas a 100, pues, no, dice mi hijo, cómo iba a la policía, si apenas bien entró al frío, pues, el juez le dijo, sabes qué, no te creo a ti, yo le creo a mi policía, pague lo que debe, entonces, hermano, fue un error de policía, y punto, hermano, no quiere decir que Dios no andaba con nosotros, no quiere decir que Dios no andaba con ellos, fue un error humano, y, 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 la mano que le ponían, es decir, que tanto son 100, 100 dólares, buenas, a ver, gu prz hay uno, no es, no es, que Dios no andara con nosotros, en estas salidas, sin la sellada, y que un policía, tiene un ticketito a ser, esto, no nos quita, hermano, no nos debemos quitar la confianza en Dios, hermano, siempre nosotros debemos decir, si andaba yo conmigo, que el Padre le ponía, me dio un ticket, sin razón, como que era Dios andaba contigo Aleluya entonces cuando salgas hermano ten la confianza que Dios anda contigo y usted guardará tu entrada tu salida y tu entrada desde ahora y para aquí Aleluya acuérdate cuando sales hermano tú vas a regresar a tu casa tú vas a regresar de un modo o de otro vas a regresar al hogar porque Dios no se duerme Dios no se adormece Dios no se olvida Dios tiene promesas para sus hijos Él dice yo no te dejaré yo no te abandonaré yo te cuidaré toda la vida y esa promesa es de Dios entonces hermano no tengamos temor salgan cuando nos manden cuando nos manden el otro día hermanos allá hay dos cristianos hermanos yo los amo mucho son americanos y también ellos me aman mucho ellos me quieren mucho porque somos los únicos pero ya el otro día les dijeron queremos que vayan a Colombia ustedes o si Dios no se nos mandan no vamos no vamos ahora por eso nos van a criticar no no quisieron vivir y punto pero si a mí me hayan dicho yo soy una de las personas que no puedo decir yo no sé decir no si me hayan dicho creo que vas a guardarme pues ni modo pues vamos cada quien somos libres pero hermanos salemos confiando en aquel que nos dijo yo te cuidaré aleluya salemos confiando en aquel que dice yo estaré contigo donde quiera que tú vayas aleluya salemos confiando en aquel que dice el que en mí está ¿quién me lo quitará? aleluya y el que está en mi mano ¿quién me lo quitará? salemos confiando así hermano entonces no es quien quiera salir hermano yo siempre quiero estar en mi hogar yo siempre quiero estar en mi iglesia hermano siempre quiero estar aquí y Dios lo sabe y ya tenía como dos años que no salía y quiero estar aquí yo me siento muy contento viniendo aquí los domingos yo me siento muy contento mirando a mis hermanos aquí hermano muy contento muy tranquilo mirando a mi esposa a mis hijos cada día yo quiero estar aquí pero de vez en cuando entiendo hermano entiendo que de vez en cuando tengo que salir porque me dieron esa oportunidad hermano de prepararme como técnico y pues ya mi patrón ya pagó por mí ya la compañía ya pagó por mí entonces sería algo cruel hermano decir no cuando el patrón pagó un dinero entonces por eso es que a veces digo no, no claro que sí yo voy si no hay nadie que vaya yo voy pero hermano confiando en aquel que nos ayudó en aquel que nos puede ayudar en aquel que nos puede que puede ir con nosotros y puede venir de regreso con nosotros mirar nuestra familia sana mirar la iglesia bonita hermano confiando en ese Dios entonces hermano como decían a mí lanzaré mis ojos a los montes y dijo él no mejor los voy a estar mejor los voy a estar aquel a que va al que hizo los cielos y la tierra voy a estar los ojos al que hizo los montes a ese es el que voy a estar los ojos a ese a ese hace sus ojos reconozcamos hermano que hay un Dios que nos ayuda mañana y tarde que cada mañana está con nosotros cada tarde está con nosotros cada amanecer hermano usted y yo debemos de ser agradecidos usted y yo debemos de seguir de ir hermanos a como dice su libro hermano siéntese levántese de su cama siéntese oínquese y comiente a decirle señor tú eres tú eres primero en mi vida en este día tú eres primero y cada mañana haga esto cada tarde haga esto y verá que nos irá bien en la vida tendremos grandes resultados tendremos más confianza en él miraremos muchos más milagros miraremos muchas muchas más bendiciones hermano que cuando ponemos el deseo antes que a Dios que ponemos la familia antes que a Dios la familia y la familia es de Dios hermano pero Dios es primero aunque la familia pongamos siempre a Dios primero para que nos haga bien vamos a hacer una oración hermano para gente que hay hay muchas muchas necesidades en el pueblo de Dios en nuestra familia hay gente que hay gente sobrino hermano que le está pegado la enfermedad a esa pero vamos a dar a Dios que Dios nos ayude a todos a todas las familias que estamos aquí Padre bendito ya lo hemos puesto como en primer lugar ya lo pusimos como si usted el rey el rey y señor la señora en nuestra vida usted es el que nos manda usted es el que nos guía usted es el que nos trae usted es el que nos lleva señor no venemos porque tenemos fuerza de voluntad venemos porque usted nos da la fuerza usted nos da la inteligencia usted pone en nuestro corazón en nuestra mente señor como llegar aquí a este lugar usted pone en nuestro corazón en nuestra mente como llegarnos a usted cada mañana porque su palabra así lo dice así dice señor este gran mandamiento el gran mandamiento que su hijo Jesucristo puso señor en este tracrado limpio que le busquemos a usted con todo el corazón con todo el alma y con toda la fuerza y es lo que estamos tratando de hacer cada mañana ayúdenlo señor a seguir haciendo esto señor porque ahora tenemos necesidad señor ahora tenemos señor algo que pedirle señor queremos que nuestros familiares que están enfermos que han pasado que están pasando por esta enfermedad señor esta pandemia señor que hay en este mundo queremos señor que los libre así como me libró así como libró mi hermano a mi esposa así como nos libró de esta enfermedad señor y a todos los demás que han librado así queremos que libre a nuestras sobrinas a nuestras sobrinas a nuestros parientes señor a los hijos de los hermanos a los parientes de los hermanos a los conocidos de los hermanos líbrenos líbrenos de esta enfermedad señor que se está levantando una vez más en esta región señor líbrenos ayúdenos señor señor pero queremos estar en su voluntad no queremos renegar no queremos enojarnos no nos conviene enojarnos señor porque nos enojaríamos en contra de usted señor no queremos pero si queremos que nuestra confianza crezca en usted porque usted es el que nos cuida señor usted no nos va a ventar señor al pecado usted nos va a guardar usted no se adorme usted no se duerme ayúdenos a la familia mire señor la mujer la hermana que ha perdido su hijo es un gran dolor señor que podemos hacer nosotros solamente rogar señor que su espíritu santo consueles traiga consuelo señor a estas almas a estas redimidas a estas personas señor que necesitan el consuelo para que esta señor esta tristeza no sea tan fuerte señor su espíritu santo va a ayudar a esta familia señor señor la familia de nuestro hermano de nuestro hermano Carrillo también que pasaron por esta tragedia perdiendo esta hija señor tan joven señor ayúdenos es triste señor oír esto señor pero su espíritu santo señor que fue enviado a la tierra para consolar a aquellos que necesitan consolación a hoy mismo señor sabemos que hay muchos pidiendo pero nosotros nos unemos a eso que están pidiendo también señor por esta misma causa señor en el nombre de Cristo señor en estos días festivos que vienen ayúdenos señor que nuestras familias sean comprensivas señor si no hay que juntarnos señor por causa de este asunto señor que nuestras familias no lo tomen tan mal a aquellos que no lo conocen señor que tengamos una mente limpia y comencemos señor a combatir señor esta enfermedad como en otros países señor en otros países que han hecho tan bien que la gente ha escuchado señor sus gobiernos señor y que han hecho bien ayúdenos señor a nosotros a ser así también a ser más humildes señor más comprensivos a pensar a pensar en alguien más señor a pensar en el vecino a pensar en el amigo a pensar en el pariente señor señor cubriéndonos lavándonos nuestras manos señor y orar y orar siempre por ellos aquí estamos señor aquí estamos señor ayude a poder su familia su esposa su suegro señor hermana maia señor su compañero su familia señor mi hermano carrillo y todos mis compañeros mi hermana cristina estive señor gracias señor por estos siervos señor que están aquí mi hermana cortina mi hermana telemita por gerardo también señor por su servidor señor mi esposa mi familia nos ponemos en sus manos y seguimos confiando seguimos diciendo que en el que confiamos es en el que hizo los cielos y la fe en el nombre de cristo nos ponemos en sus manos gracias gracias gloria a dios aleluya denle un aplauso señor vamos sacando un cantito de adoraciones y ya y ya no más pues oramos por algo más y no pues nos vamos me has tomado en tus brazos y me has dado al vasito de tu amor es tierra amado en mi corazón no sabré agradecerte lo que has hecho por ti solo tu me dudan y ahora mi canción gracias 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 señor Jesús En la cruz viste tu vida y entendiste todo ahí, y de ti me arreglaste a morir, y por tu sangre me entrará a tu trono se despierta. Puedo entrar copiamente aquí, para darte las gracias, gracias Señor, 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 le damos la honra y la gloria a Dios, le damos la honra y la gloria a Dios, le damos la honra y la gloria a Dios, vamos a hacerles pedidos hermanos, Gracias que estuvieran aquí, yo los bendiga por el apoyo que damos a esta obra. Les agradecemos de gran corazón, sabemos que todos hacemos hasta lo imposible. Aquí nos arriesgamos a venir, pero damos gracias por este esfuerzo que damos a esta obra. Sabemos que hay más milagros por venir, hay más bendición por venir. Pero necesitamos esperarnos. El hermano Juan decía, siento que algo grande viene, siento que algo grande viene. En esta mañana cuando nuestro hermano Esteban iba entrando, hermano, haga de cuenta que iba entrando nuestro pastor Juan, lo amamos, lo queremos mucho nuestro hermano, porque él de una manera u otra, hermano, ha estado tomando el lugar del hermano Juan, y ha estado llevando los servicios en inglés, hermano. Es muy importante, hermano, dedicar en inglés y en español. Y este hermano valiente, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, a él y a su compañera, y que sigan adelante, porque viene una gran bendición después de esto, hermano. Sigamos orando por mi hermana Nena y Jamie, que nunca se nos olvida. Antes de irnos, vamos orando por ella, y todos aquellos que no vienen, que no han venido, que no han regresado todavía, para que Dios los ayude a regresar el día que ya estamos de regreso. Padre, mire, Señor, no se nos olvida mi hermana Nena, Señor, ni Jamie, Señor, que estaba por ser sana. Señor, pero no culpamos a nadie, no culpamos a nadie. Tu palabra está cumpliendo en este asunto, Señor. Está cumpliendo, Señor, y no lo negamos. Padre bendito, pero el deber de uno, Señor, es de seguir orando por los enfermos. El deber de uno es seguir orando por aquellos que no vienen. Oramos, Señor, por los que no vienen y no van a ninguna iglesia. Ayúdenos, Señor, que abran los ojos, Señor, espirituales, y que busquen un lugar. Y si no pueden, Señor, que ir en su casa, lean su palabra. Aquellos que se han ido a otras iglesias, los bendecimos, Señor, desde aquí, y que sigan siendo de bendición para alguien más, Señor. Para uno, Señor, de los que nos juntamos aquí y que no han regresado, los bendicemos desde aquí, en su nombre, Señor. En su nombre los bendicemos de todo corazón, Señor, donde quiera que estés, Señor. Padre bendito, nos despidemos, Señor, pero no de su presencia, Señor, porque queremos seguir conectados por usted. Pero de cada uno de los hermanos, en el nombre de Cristo. Dios nos los bendiga, hermanos. Los amamos mucho. Amén. 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 Gracias.